Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto nacional que establece el reconocimiento oficial nacional de la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Por lo tanto, a partir de este momento, la Universidad Provincial de Laguna Blanca tiene un estatus jurídico pleno como universidad dentro del sistema universitario argentino. Es igual en este momento que cualquier otra universidad que está funcionando al 100%. Así es, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del estatus jurídico de la institución tiene pleno reconocimiento y plena validez. A partir de este momento, tal como lo dice el mismo decreto nacional corresponde la publicación de los estatutos y corresponde que la universidad, en este caso a través de su rector organizador realice los trámites y gestiones que continúan a los fines del reconocimiento y la aprobación de las carreras que están dentro de nuestro plan institucional. Concretamente, en el mes de abril, ya estamos trabajando para ello, debemos presentarnos para realizar la acreditación de la carrera de medicina y de licenciatura en enfermería. Son dos carreras estratégicas de interés público que para asegurar la calidad y la excelencia de los estudios se deben cumplir determinados estándares mínimos que han sido establecidos con carácter igualitario para todas las casas de estudios por parte de la CONEU. Entonces, nosotros ahora como universidad estamos trabajando para cumplimentar esos estándares y presentarnos en el mes de abril y obtener así la previa acreditación de la carrera de medicina con carácter previo a su dictado. Medicina y licenciatura en enfermería. ¿Allí presentarían programas, docentes, bibliografía y demás? Así es. Las cuestiones edilicias, las cuestiones presupuestarias, las cuestiones del plan de estudios, las cuestiones de los programas de cada materia, las cuestiones de la bibliografía. ¿Los lugares de práctica también? Es decir, las prácticas completo y los títulos que se vayan a despedir de las carreras que vayan a ser acreditadas o reconocidas por el Ministerio de Educación, dichos títulos tendrán validez nacional. Como lo hemos dicho desde un comienzo, el anuncio efectuado por el gobernador Gilles Linfran, que oportunamente anunció la organización y la creación de una facultad de medicina en la provincia de Formosa, es una realidad. Ahora solamente nos queda continuar cumpliendo los requisitos para la acreditación que exigen las autoridades nacionales.